Luego de 72 horas de diálogo y concertación entre el gobernador de Nariño y el pueblo indígena de Los Pastos, permitió instalar anticipadamente la mesa de alto nivel entre el gobierno nacional y este pueblo indígena. Al aceptar esta comunidad, el llamado al gobierno nacional de levantar los bloqueos viales. La comisión de presidente Juan Manuel Santos estuvo hoy en Ipiales, encabezada por el ministro del Interior Fernando Carrillo y el ministro de Agricultura Francisco Estupiñán. Yo confío que el gobierno nacional cumpla la palabra, pero por eso en algún momento ya el diálogo fue directo, ya no fue conmigo como intermediario, sino directo. Que para la gente haya valido este sacrificio, que vea mejorar sus condiciones en sus ingresos, pero esto es paso a paso. Por ahora, se ha logrado un acuerdo de abrir el diálogo y la concertación. Durante el tercer día de la protesta agraria, el gobierno departamental sigue trabajando en la búsqueda de espacios de diálogo con las comunidades campesinas, afros y los distintos sectores sociales de Nariño. Ante los hechos presentados en la manifestación social agraria, el Comité Internacional de la Cruz Roja extiende un llamado a la comunidad. Este mensaje clave es el respecto a la misión médica. La misión médica se compone del personal de salud, de los vehículos y de las instalaciones, tal como los puestos de salud. Todo este conjunto es lo que se define como misión médica. La misión médica tiene un emblema particular, que es este emblema, perfectamente simple para reconocer, cada persona, cada vehículo que lleva este emblema está protegido y tiene que ser apoyado y respetado. ¿Por qué? Simplemente porque la misión médica está intentando salvar vidas. Entonces, el hecho de obstacarizar un vehículo, de bloquear una ambulancia en un retén puede tener consecuencias fatal para los pacientes. La gobernación de Nariño continúa trabajando de manera permanente en actividades de educación vial, involucrando a los estudiantes como multiplicadores en acciones de sensibilización enmarcados en el trabajo social que deben realizar los alumnos. Las jornadas formativas buscan promover la participación integral de los actores en la vía, tanto a nivel de conocimiento sobre la normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel de hábitos, comportamientos, conductas y valores individuales y colectivos. El Código de Tránsito no es más que un código de convivencia, que se encuentran los derechos humanos ahí, que lo primero es yo paro, usted sigue, usted sigue, yo paro. Y sobre todo el respeto a la vida. Después de inculcar eso, porque es un proyecto un poquito largo, son 40 horas de teoría con 40 horas de práctica. Entonces ya se sale, por ejemplo, a darle a conocer a la comunidad. Se pinta el municipio y colocamos una señal, pero no sirve de nada la señal si alguien no te dice, mira, esta señal es para esto. Entonces se intenta que los estudiantes nos colaboren en esa parte, capacitando no solo dentro de su institución, sino también a toda la comunidad. La Secretaría de Tránsito y Transporte Departamental desarrolla estas iniciativas buscando que la comunidad logre desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito en armonía, donde primen los derechos humanos y el respeto por los demás. Trabajar en cultura ciudadana es trabajar por un Nariño mejor.